y en este caótico mundo le cuento que el presidente de Ucrania, Bolo Dimitriselensky, informó a gobernantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Europea y dirigentes del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre la grave amenaza de un desastre nuclear, esto después de que las tropas rusas atacaran la planta de energía nuclear más grande de Europa, provocando un fuerte incendio que fue por fortuna controlado horas después. El canciller ucraniano advirtió que de explotar las consecuencias serían, imagínense, nada más diez veces peores que las del accidente de Chernobyl en 1986. Oiga, el presidente francés, Emanuel ha otorgado un estatus de protección temporal que les permitirá seguir en el país durante 18 meses para trabajar, eliminando la amenaza de deportación. Por otra parte, el presidente Joe Biden recibió exhortos de un grupo de legisladores para prohibir la importación de petróleo ruso. Nuestro objetivo y el objetivo y el objetivo del presidente ha sido maximizar el impacto sobre el presidente Putin y Rusia mientras minimizamos el impacto sobre nosotros y nuestros aliados y socios. Y sé que me han escuchado decir esto varias veces antes, pero no tenemos un interés estratégico en reducir el suministro global de energía y eso elevaría los precios en las gasolinas para el pueblo estadounidense, en todo el mundo, porque reduciría el suministro disponible. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Vashelet, criticó el ataque de Rusia contra Ucrania, calificándolo como un nuevo y peligroso capítulo en la historia mundial. También advirtió sobre el masivo impacto en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que hace pensar que toda la humanidad estará en riesgo. El ataque que comenzó el 24 de febrero genera un masivo impacto de los derechos humanos de millones de personas a lo largo de Ucrania, eleva los niveles de amenaza nuclear con armas y subraya la gravedad del riesgo para toda la humanidad.